Sí, bueno, la verdad primero que todo agradecer a la afición por haberme elegido, a Mau por la entrega del premio. La verdad que para mí recibir un tipo de premio como esto es muy importante. Quiere decir que vengo haciendo las cosas bien y bueno, también agradecer a mis compañeros y al cuerpo técnico que sin la ayuda de ellos no pudiera haberlo logrado. En cuanto a lo personal, la verdad que hace muy poco tiempo que estoy y las cosas que han pasado han sido todas muy positivas. Espero seguir de esta manera, aportando cosas para el equipo, creciendo en lo personal, pero bueno, sobre todo ayudando al grupo, aportando cosas mías para que el equipo pueda seguir con esta línea y esta racha que la verdad que también en lo grupal venimos muy bien. Creo que yo desde chico siempre soñé en jugar en una Liga Europa y bueno, creo que una parte de esto, de la adaptación, pasa por ahí, por soñar, por confiar, por creer en uno mismo. En cuanto a las opciones que había, la más factible y que la propuesta más inmediata para jugar era Villarreal. Estamos ahí peleando las tres competiciones y de la manera buena, jugando bien, como dijiste, que ya no solamente la gente de Villarreal lo dice, sino que lo reconoce en otros equipos. El club, la verdad que es un club muy prolijo. La gente te hace sentir muy bien, yo desde el primer día que estoy acá, la verdad que me han tratado de una manera maravillosa. Es un club al que apuesta mucho a los jugadores jóvenes, que le da lugar a ellos, que por ahí en otros equipos no se ve mucho. Yo creo que es importante para los jugadores jóvenes que un club piense de esa forma, porque bueno, se le dan distintos tipos de oportunidades. Ya verás que en el equipo somos todos jóvenes, como dijiste recién, y bueno, la verdad que todos demuestran lo que pueden llegar a ser en un futuro. Y bueno, todos juntos crecemos y aprendemos día a día para, bueno, el día de mañana, ya cuando tengamos una edad más grande, estemos bien formados jurísticamente. Última. Muy bien, escucha, acá estás en manga corta. Y acá, muy amiguita, vamos en manga corta.